muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile en esta ocasión os voy a enseñar otros dos nuevos eventos y os voy a decir que tengo en la descripción que os voy a dejar un sorteito como os he dicho en el vídeo anterior de un pase de temporada a elegir entre call of duty mobile o call of duty model world fan como vosotros queráis pero ahora vamos a centrarnos en el vídeo y lo único que tenéis que hacer es pasar por el tweet y echar un vistacillo a ver qué tenéis que hacer vale pero ahora vamos al lío primero evento candy canes collection vale tenemos que conseguir en el bate royal conseguir bastoncillos vale bastoncillos de navidad habría que conseguir 20 ahora mismo os voy a explicar cómo se hace pero primero vamos a ver el evento como hacemos siempre primero vemos el evento hay que conseguir 20 para conseguir todos y cada una de las diferentes skins que traen que traen este evento vale y nos vamos a ir al siguiente evento para de vehículo es decir se llama no sé el nombre no no es el nombre exacto en español que le pone como ruta de vehículos o algo así vale y os voy a explicar también cómo funciona el evento realmente lo que te dice es que hay diferentes coches que van a ir volando por él por el pase de batalla vale y que hay que encender en circus hay que encender pues un árbol vale un árbol entonces lo que tenemos que hacer para llegar a conseguir 90 vale son puntos ya han cambiado eso de que tengas que hacer todas las misiones ahora la suma de misiones te hace que llegues a completar el evento entonces yo tengo ya he hecho varias vale he jugado un battle royal he jugado 2 battle royal he matado a 10 enemigos en battle royal he matado a 10 a 20 enemigos en battle royal pero quería dejaros está por aquí porque estas dos son las más difíciles vale coleccionar 5 caramelos vale en un total de partidas no tienen por qué hacerse en la misma vale aún coleccionando lo tampoco es decir tenéis que elegir entre una de las dos es decir coleccionar el muñeco de nieve y encender la luz del árbol que os voy a explicar dónde está o conseguir un pequeño muñequito vale un pequeño muñequito y ganar la partida para mí es más fácil por ejemplo buscar entre los diferentes vehículos y conseguir el snowy star la estrella de la navidad vale para encender el árbol que ahora os voy a explicar cómo se consigue los bastoncillos y os voy a explicar cómo se consigue las no voy a estar aunque hay que tener un poquito de suerte vale así que nada vamos a vamos a la siguiente explicación vamos a caer por aquí por ejemplo vale vamos a ver dónde aparecen los zombies que es lo principal vale a ver si ya han aparecido vale ahí están los zombies perfecto pues primero caemos aquí ok y tenemos que ya tenemos que lutear corriendo como un cosaco hay que lutear corriendo como una bestia pues se hemos caído y aquí no hay una mierda de luteo vale vienen para acá pero hay que lutearlo eh esta gente pasa esta gente no quieren hacer la misión pero a mí eso me da igual voy a lutear por aquí vale corriendo primero hay que lutear y aquí hay gente estamos jodidos vale perfecto no ha luteado nada bueno no ha dado tiempo ha bajado primero por mí en vez de voy a cambiar este arma no quiero escopeta necesito vale voy a ir voy a ir ya a por los zombies vale y os voy a explicar aunque ahora mismo esté jodido pero vale hay gente allí disparándole a los zombies vale lo hemos reventado primero reventamos a santa vale no tengo munición voy a intentar matar a este zombie vale reviento a este zombie para lutear esto a muerte vale tenemos aquí tenemos aquí dos palitos vale perfecto un palito otro palito estos son los palitos que hay que conseguir vale ya tenemos dos pero necesitamos darle duro darle duro y reventarlos para que nos suelte una estrella de navidad eso es lo más importante ahora mismo vamos a ver que nos suelta vale a ver si nos suelta vale nos ha asaltado nos ha asaltado vámonos a vámonos ahora mismo al circo vamos al circus es lo importante ahora mismo vale después de haber cogido después de haber cogido los palitos y después de haber cogido el muñeco de navidad y nos vamos destroyer y corriendo antes de que nos coja el toro vale aunque ya seguro que hay gente por allí y estamos dentro del círculo hemos conseguido hemos conseguido cuadrar una partida dentro del círculo vale esto es lo importante vale lo que os quiero enseñar para conseguir lo que hace falta vale realmente esta no importa es esta ¿vale? venga ahí se ha reventado puede que haya más gente por aquí vale necesitamos necesitamos buscar la estrella vale aquí precisamente es donde hay que venir ¿vale? cuando tengamos la estrella de la navidad y la estrella de la navidad te la siguen sortando ellos pero el problema el problema es que tenemos que averiguar cual de los vehículos cual de los vehículos es el que realmente se suelta la estrella de la navidad eso es lo difícil de esta de esta misión hay gente what the fuck no tío si pierdes el tiempo disparando a mi drone estamos jodidos bro tienes que disparar a lo realmente importante gente por aquí arriba escucha un helicóptero voy a buscar de nuevo voy a coger de nuevo el el vehículo y me voy a ir a por esto porque ya ese ese no creo que me vaya a dar nada más ¿no? podríamos seguir intentándolo pero yo creo que ese ya no me daría nada más vamos a verlo no, yo creo que ya ese no me va a dar más de lo que ya me ha dado voy a probarlo de nuevo vamos a seguir reventando a papa noel a ver si nos suelta la estrella de la navidad vale la suelta palito que los palitos están genial ¿vale? porque así vale ¿veis? ya tenemos en esta nada más que en esta partida hemos cogido un viaje de palito pero tenemos que cuadrar tenemos que conseguir tenemos que conseguir no necesitamos eso necesitamos realmente a papa noel está vale ese está reventado tiene que haber uno cerca porque creo estoy escuchando he ido en mil cosas chaval te acabó el rollo bro te acabó el rollete bro una tontería ir a tu casa vale aquí hay más palitos que si ellos no los cojo los cojo yo compañero pero los palitos no vienen de maravilla ¿quién está disparando? ¿dónde hay fuego? bro ¿le dais o qué? a uno hay uno por allí en la casa o algo pero pero yo quiero seguir con los zombies tío a ver si conseguimos la estrella esa de la navidad el que queda es este tío está muy lejos para irnos para allá estaría muy lejos tío estaría muy lejos tío que me debas de dar sordo tío estás pesado realmente necesitamos también ir a por el punto morado vale para conseguir mejorar la habilidad venga aquí abajo venga aquí abajo gente no compañero te reviento te reviento te reviento viene la nube tío no vamos a poder conseguir tío lo siento compañero está saliendo un poco mal la jugada tío está saliendo un poquito mal bro no te preocupes no te preocupes compañero voy para allá vamos a intentar ganar la partida por lo menos consiguiendo los palitos allí hay gente la veo pero por qué os escondéis ahí tío si tenemos si tenemos ahí lo más grande tío me siento bro reventado no hay nada voy a intentar coger aquí algo vale he cogido algo no sé qué he cogido exactamente que bueno habrá que irse estoy disparando pero no sé ni de dónde ni a quién vale voy a tirar el drone yo creo que el drone es para mí es la mejor habilidad que hay voy a intentar ir aquí vale porque necesito mejorar la habilidad del drone si voy para allá y mejoramos la habilidad del drone la duración es mucho mejor ahora mismo quedamos 19 podemos ganar la partida estoy por coger ese vehículo aunque me maten me lo voy a jugar para ahí hay gente están arriba en la montaña están arriba en la montaña y ahí también se ponen arriba en la montaña se ponen arriba en la montaña la people aquí bueno tiramos todos juntos esta partida es nuestra tiramos todos juntos esta partida es nuestra compañera pero necesito mejorar la habilidad esa ya vale llevamos 12 kills tengo que ir a mejorar la habilidad tío venga joder corre hay que irse para allá tío parece que haya gente ahí arriba voy a bajar no me fío ni un pelo estoy cruzando un helicóptero no sé si realmente puede que quede algo no he escuchado me ha parecido ver a alguien vale mejoro la habilidad de operador voy para allá ya con mi compañero vale no sé si no estamos disparando el problema es que yo también estoy expuesto aquí vale solo dos equipos solo dos equipos tío hay que irse al punto me voy para allá voy a saltar GG bueno gente aquí tenéis mi primera win en el canal vale no quería traeros partidas así porque tal pero bueno me ha servido para explicaros un poco que os voy a enseñar ahora lo de los palitos vale vamos a salirnos de aquí lo hemos hecho de maravilla espero ser el MVP creo que ser el MVP por la cantidad de kill que he hecho aunque no he ido enfocado a hacer kill pero bueno se han ido cruzando gente en mi camino y he tenido que reventarlos tío para poder ganar la partida si soy el MVP por supuesto vale gente pues nada ahí cortando el cuello cabeza subimos vale es que no estoy jugando apenas ranked pero os voy a enseñar vale su de nivel 59 a 60 ya os digo estoy jugando lo justo para subir el pase de batalla vale y aquí os voy a enseñar ahora salir go back y aquí os voy a enseñar ahora lo que os comenté de los palitos vale hemos conseguido hemos conseguido unos palitos más y hemos llegado a 10 palitos vale tenemos 10 palitos aquí en total a la izquierda abajo por la cantidad de palitos que hemos conseguido en esta partida y ahora vamos a darle a enter y hemos coleccionado 5 palitos más pero nos faltaría tener la suerte de coleccionar una Snowy Star es decir una estrella de la navidad que tenemos que localizarla en alguno de los vehículos y quedar primero teniendo una Ginger Breadman como un muñequito que van soltando esto está en los diferentes vehículos vale cada vehículo pues te va soltando una cosa diferente así que bueno cuestión de buscar el vehículo adecuado y y reventarlo hasta que quedéis primero que se puede hacer muy fácil vale así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido si queréis un amigo para jugar podéis podéis agregarme sin problema me lo dejáis en los comentarios y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau